Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile Bienvenidos, en este caso, a un videíto más de nuestro jueguito favorito, en particular en el que vamos a hablar del nuevo evento de PvP Me gustaría también hablar del evento de PvP de Hermandades del cual, pues, comentaremos ya cuando salga porque el evento estaba programado para salir el día de hoy pero se ha bugueado y lo han retrasado a mañana Esto ya está en las noticias, lo podréis ver sin ningún tipo de duda pero como estaréis viendo por aquí, el evento de arena de las guilds en el cual podremos conseguir recompensas bastante interesantes como estaríais viendo por aquí, al final conseguir esto va a ser bastante complejo por no decir imposible, pero bueno, soñar es gratis, ya veremos que se puede hacer pero como os mencionaba, pues bueno, tocará darle caña, ¿no? tocará darle caña a este evento cuando aparezca Hoy voy a hablar del otro evento de PvP que es el evento donde nos banean cierto tipo de personajes en este caso, tanto los personajes supports como los personajes healers cosa que yo agradezco bastante sobre todo por un personaje que se ha convertido en mi némesis y que seguramente veáis en algunos vídeos durante los próximos días porque ha sido desde hace bastante tiempo encontrarme con ese bicho y decir, es que no quiero jugar literal, ese personaje me está amargando la existencia dentro del jueguito pero bueno, dicho esto, estoy hoy al lado de, como veis está hasta al lado de de nuestro querido amigo Gordon porque os quería pedir perdón porque durante esta semana pasada he estado un poco como Gordon al final todos tenemos nuestros problemas personales todos tenemos nuestras movidas y para mí esta semana ha sido una mierda un montón de problemas personales a nivel de estudios, a nivel de trabajo y a nivel de contenido, por qué no decirlo al final el hecho de pegarme semejante estampada con Blackasta pues también me ha bajado un poquito la moral no lo vamos a negar, hay que reconocerlo, vaya pero al final lo que ha pasado esta semana es que he estado con bastantes problemas personales todos tenemos movidas todos tenemos nuestra vida aparte de los jueguitos y yo, pues bueno, a pesar de que creo contenido pues no soy la excepción y ya os digo que os pido perdón durante este fin de semana no subido absolutamente nada y he estado bastante desaparecido de las redes pero bueno, es lo que hay ya os digo que no soy una persona mentalmente muy estable para quien no me conozca, pues simplemente os lo digo que a veces este tipo de cosas me pasan pero bueno, ya estoy en terapia para intentar que esto pase lo menos posible, ¿no? aunque bueno, iremos viendo porque eso va bastante poquito a poco en fin, como os mencionaba hoy vamos a hablar del Event Arena en particular, no os voy a poder enseñar muchas partidas aunque sí, bueno, sí os enseñaré algunas partidas de las de esta mañana porque ya he consumido las 10 vidas del día de hoy respecto a las 5 vidas extra que dieron la última vez que apareció este evento no sabemos si empezarán a darlas desde el día de hoy si las darán o si no las van a dar al final es algo que en el anterior evento por si no lo recordáis si te lo quedabas entre las 9 y las 12 de la noche te daban 5 vidas extra cada día de momento no han puesto en las noticias absolutamente nada al respecto con lo cual no tenemos del todo claro que esto vaya a poder ocurrir pero ojo, lo tengamos, tengámoslo en cuenta, ¿no? como estáis viendo por aquí me he gastado ya mis 10 vidas del día de hoy me he quedado en el rango 1500 la verdad es que no ha sido un día especialmente fructuoso sí que es cierto que he ganado la mayoría de las partidas excepto una y precisamente por eso os vengo a hablar del día de hoy de este evento y de la recomendación del equipo que precisamente me ha dado bastantes problemas en defensa como estáis viendo por aquí este es el equipo que yo he estado utilizando he estado utilizando nada más y nada menos que Noel para evitar, pues bueno cosas bastante peligrosas y bastante molestas como podrían ser escudos de Noel de verano como podrían ser un focus bastante determinante en lo que sería Julius que al final es el único DPS que llevo en el equipo y, bueno, al final cosas molestas que hay en el equipo rival como algunos tanques que sean capaces de poner escudos como podrían ser Rades, ¿no? al final este personaje está para eso para meter taunts para evitar ultis es un muy buen personaje ya lo sabéis y, bueno, cada vez estoy más contento con cómo funciona por otro lado Charlotte para atacar siempre es de los mejores personajes le vamos a meter la marca a los enemigos les vamos a bajar la defensa en muchas ocasiones en muchas otras no ya sabéis que abundan muchos efectos de antibufos antidebufos, etcétera y es bastante complicado en muchas ocasiones ser capaz de meter la defensa down pero, en cualquier caso es un muy buen personaje para marcar y luego Julius empieza a hacer pues bueno lo que sería la retahila de destrucción matas a uno reset matas a otro reset matas a otro reset es bastante divertido la verdad insisto que luego veremos unas cuantas partillitas y finalmente el personaje que menos me está convenciendo para este equipo Blackasta pero al final es la novedad y lo he decidido incluir en este equipo y al final funciona bastante bien es un personaje que nos va a implementar esa total defense que viene increíblemente bien y si por lo que sea la partida se alarga y Blackasta se queda con poquita vida por lo menos mi Blackasta es capaz de limpiar al final un Blackasta full dupes no sé si veréis algún videito de antes de cuando este personaje estaba full dupes para que veáis el sufrimiento con el que realmente estuve lidiando pero al final pues bueno ahí está con sus 77.000 de poder ya me he encontrado astas de 90 y pico mil de poder cosa que es bastante dura pero bueno eso son cosas alejadas bastante alejadas de los mortales en fin pero lo importante es esto el equipo de defensa como estáis viendo por aquí Charlotte ha sido eliminada no me parece para nada malo llevar un personaje como Charlotte al final utilizar en defensa un ataque como su combinado puede resultar en muerte segura en cualquier enemigo y es que ya sabéis que ese combinado hace que reciban más daño los enemigos y si lo combinamos con Julius que ignora la defensa pues es una auténtica barbaridad al final es un muy muy buen personaje pero ha optado por Lotus Lotus uno de los personajes ya olvidados que ya no muchísima gente utiliza pero que en este evento toca muchísimo la moral siendo ya sabéis uno de los personajes más rápidos y uno de los que más molesta como siempre también hay que tener en cuenta cómo funciona el modo de juego cómo funciona el PvP recordad que si podéis tener lo que serían las piedras de velocidad en vuestros personajes pues esto va a ser bastante determinante recordad que a día de hoy esas piedras de velocidad pues son por no decir otra cosa bastante pay to win es lo que hay muy poca gente va a tener todas las piedras de velocidad en todos sus personajes a no ser que se haya gastado una buena cantidad de dinero para que negarlo pero al final Lotus es un personaje cuya velocidad está en 107 y que en muchas ocasiones va a adelantar a personajes tan importantes como Julius personajes tan importantes como Noel etcétera etcétera como también podría ser yo que sé la Charmy de Halloween creo que es no la Charmy la Charmy bueno esa no va a entrar pero bueno la Charmy de Halloween etcétera bueno de hecho la Charmy de Halloween creo que es más rápido sí de hecho la Charmy de Halloween es más rápido en fin un personaje que va a estar molestando muchísimo y ha sido la única situación en la que yo he perdido en ataque durante este esta durante este evento como estáis viendo por aquí nos estaríamos enfrentando a estos que lo que estarían haciendo pues sería meternos Towns bajarnos quizá en alguna situación no recuerdo mal no recuerdo bien si esta Noel hizo el ataque combinado de hecho lo podríamos ver voy a buscar esa partida para que la veamos pero no recuerdo si hizo ese ataque combinado para que con el ataque de Julius nos bajase un poquito lo que sería la movilidad y luego posteriormente tener el turno de de Nozzle perdón de Lotus y así tener directamente también el turno de Julius que es lo que pasó que me acabaron adelantando por norma general en muchas ocasiones si estás atacando vas a salir ganando pero en algunas otras no y fue el caso de esta que precisamente os quiero enseñar quizá lo jugué mal no lo sé ahora vamos a revisarlo así que vamos con las partiditas y por aquí lo tenemos madre mía tengo que ir a cortarme el pelo ya va tocando en fin ya os digo después de este enfrentamiento ha sido cuando he ido a la defensa y he dicho pongo a Lotus en defensa evidentemente yo creo que este este colega tendría su tendría su piedra de velocidad en Lotus cosa que yo en este equipo creo que no tengo todas las piedras de velocidad puestas porque no las estoy cambiando todo el rato por ejemplo la piedra de Charlotte no la llevo pero como estáis viendo por aquí tiramos la habilidad secundaria de Charlotte y directamente va Lotus ¿qué pasa? va Lotus tira la ultimate lo que hace es bajarnos la velocidad y por ello el rival va antes llega su Julius nos baja lo que sería la no me va a salir nos baja lo que sería la velocidad nos baja la movilidad de creo que ha sido creo que ha sido la Noel o el Asta no ha sido correcto ha sido la movilidad del Asta y justo después va nuestro Julius ¿cuál ha sido el problema? que hemos tenido también la mala suerte de perder Orbes de Ulti con la carta de Noel si no hubiésemos perdido Orbes de Ulti esto posiblemente habría sido bastante distinto porque podríamos haber tirado la ultimate conseguir el reset con la ulti de Julius matando al Julius rival y después tirar ahora sí que sí esa habilidad que ya sabéis que es tan fuerte esa skill 2 de Julius para poder acabar con el enemigo pero ya veis que ha sido bastante molesto el simple hecho de que Lotus haya ido antes y me haya bajado a la velocidad y ahora constantemente pues también me esté bajando la movilidad es algo bastante peligroso lo cual pues bueno puede conllevar que palmemos la partida y de hecho seguramente así sea creo que palmaba contra Black Asta porque se quedaba solo y se quedaba en una posición muy cómoda es que claro ahí aún no había matado a Julius para que os hagáis una idea ahí tengo la mala suerte de que Noel se queda a uno de vida viene una muy buena hostia de Black Asta que acaba con mi Black Asta que estaba ¿a cuánta vida estaba? claro es que mi Black Asta no llegó a tirar el Total Defense se quedó en ese rango de vida muy pero que muy bajito tiré la habilidad con Stunt para intentar garantizarme bueno para intentarlo para garantizarme matar a Lotus aunque muy posiblemente eso fuese un Misplay por mi parte y debería haber tirado la Skill 2 de hecho no me había fijado cuando tiro el Taunt cuando tiro esa habilidad tengo la Antimagia quizás es un Misplay por mi parte pero en cualquier caso ahí está metemos ahí no sé si es un Critic King no me he fijado tampoco pero básicamente dejamos a ese Asta en rango de reventar y ya veis recupera con el ataque básico el Ultimate y nos pegaría el Golpetazo por ahí no sé si lo Misplayeo no sé si lo Misplayeo pues definitivamente lo Misplayeo porque eso es tirar un Total Defense y ganar la partida literalmente con Black Asta en esa posición no me fijé que tenía la Antimagia es una cagada por mi parte espectacular ahora mismo le meto el... ah no claro no lo tenía no lo tenía pues mira no es tan relevante no tenía la Skill y ojo no tenía la Skill por culpa de Julius no por nada más porque Julius me bajó el cooldown de la Skill oh que mala suerte que mala suerte que ahí la Anoel también insisto se queda uno de vida ah que mal rollo que mal que mal que mal muy mala esta partida muy 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 mala bastante mala suerte la verdad bastante bastante mala suerte de hecho al final creo que lo que viene a ser el turno el que su Lotus haya ido antes que mi Julius ha sido totalmente RNG ya sabéis que cuando dos personajes tienen exactamente la misma velocidad lo que pasa es que hay bueno un empate y lo que se se elige es aleatoriamente cual de los dos sería el primero pero bueno seguiríamos con las partidas y os voy a enseñar la siguiente que esta me ha parecido bastante curiosa porque no pego absolutamente nada decido justo después de esto meterme contra tres tanques Julius con Rades Mars y Blackasta y en esta partida me doy cuenta de que estaban muy bien buildeados de verdad llegan algunos momentos en los que se llegan se acaban llevando muy buenos golpes pero en los primeros ataques que le hago a este equipo la verdad es que me sorprendo bastante de lo poco que le pego ahora veréis vamos para allá empezamos con el Taunt a su Rades para que no sea capaz de tirar la ultimate y así meter un escudo bastante tocho y empezamos con pues bueno los debuffos en este caso le ponemos la marca por desgracia no le podemos bajar la velocidad por culpa de ese Mars que ya sabéis que es muy pero que muy molesto tiramos la ulti de Julius y tiramos también la habilidad de Julius la habilidad secundaria pero veis que no toco a nadie esto realmente me sorprendió muchísimo porque normalmente mi Julius cuando tira esa habilidad le baja muchísima vida a todo el equipo rival pero ahí habéis visto que bueno lo ha tanqueado como si nada es una auténtica barbaridad lo que acaba tanqueando este enemigo pero con simplemente el paso del tiempo ya veis que son pues un me está haciendo un daño que realmente no es no es determinante es muy pero que muy bajito acabaré terminando con la vida del enemigo ¿no? es bastante bastante sencillo ¿no? pero me ha parecido bastante curioso esta partida porque bueno como os mencionaba no le bajo vida a absolutamente nadie y me hace bastante gracia que estoy chequeando como siempre porque me suelo perder vale ¿cuál era el combinado que quitaba las barreras? ¿y cuál era el combinado que qué? porque realmente me interesaría guardarme el combinado por si acaso Rades es capaz de meter la barrera etcétera 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 y al final honestamente no sé ni lo que hago la verdad pero bueno sí combinado de Noel quita barreras también Blackasta cuando tiene su antimagia con la habilidad 2 es capaz de eliminar barreras y aquí finalmente lo que hago si no recuerdo mal estirar la ultimate le quito orbes a Rades y me lo me olvido ya de Rades prácticamente taunteado con menos orbes es lo que queremos que no moleste la verdad así que se celebra por desgracia estamos taunteados aquí con Blackasta le pegamos un capón espectacular de hecho si no recuerdo mal en esta partida acabo con Blackasta muy rápido cosa que no suelo hacer no suelo tarjetear a los Blackasta enemigos hasta que se quedan solos para intentar pues bueno con toda la potencia de fuego que me quede en plan de cuando estamos pues con suerte 4 contra 1 3 contra 1 pues ya pegarle muy pero que muy fuerte muchas veces para que esa antimagia no llegue a molestarme muchos Blackasta que me encuentro por ahí no son especialmente fuertes no sé si es que no tienen la carta tampoco me suelo fijar pero básicamente cuando incluso cuando consiguen la antimagia meten algunos golpes que realmente no no son realmente determinantes y no llaman excesivamente la atención pero bueno ya veis por ahí que sigo metiendo esa habilidad 2 de Julius que hace muy pero que muy poquito daño pero si no recuerdo mal salta el crítico con el ultimate y acabamos no salta el crítico con el ultimate pero acabamos igualmente con Blackasta ¿no? y esto ya pues es cuestión de tiempo mi Julius ya sabéis que pega como papá borracho la carga está haciendo ahí la marca perdón de de Charlotte también está haciendo ahí lo suyo y es un auténtico paseo a partir de aquí una vez te te quedas ya pues eliminas las las amenazas ¿no? una vez eliminas a ese Julius una vez eliminas también a ese Blackasta pues la verdad es que la partida se hace bastante cuesta arriba se hace bastante bueno cuesta abajo realmente muy pero que muy sencilla y hasta aquí sería así que nada más mi gente espero que os haya gustado el videíto hasta aquí las partiditas de hoy insisto recomendación bastante seria planteaos meter a Lotus en vuestros equipos de defensa por supuesto también está la alternativa de ir con Mars de ir con Rades como está diciendo por aquí pero yo personalmente me he sorprendido bastante con Julius y os lo recomiendo así que nada más muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo chao, 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 chao chao, 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 chao ¡Suscríbete!